Muy buenas noches a todos y a todas. Hoy tenemos presentación. Hoy vuelve Shadowland. Fran ya es un clásico del canal y a mí me encanta que consideréis esta también vuestra casa. Pero vienes acompañado esta noche, Fran, de Juan Vera, señor perro, no me pegue, señor Twitch, no me pegue, es señor perro, es un ik, ¿vale? No lo estoy insultando. Y venéis a presentar la última aventura que tenéis para la llamada de Catulo que tenéis ahora mismo en preventa. Bueno, pues Juan Vera, señor perro, es el autor de este, vaya título, también os lo digo, de este La reputación del señor Castiñeira. No ha podido poner señor Gómez, ya Castiñeira, ya cuesta pronunciarlo, no ha podido poner un título más corto, nada, nada, todo, todo. Todo tiene un porqué, el título y el nombre tiene sentido en la aventura. Sí, yo no digo que no, pero sabéis que en muchos sitios los caracteres están limitados y no podemos escribir títulos tan largos, ¿vale? También os lo digo. Y la ñ, además, da bastante por saco. Sí, sí, pero bueno. Bueno, Manual Nuevo está en preventa desde el viernes pasado, si no recuerdo mal. Sí, eso es, desde el día 3 hasta el día 24 de septiembre. Así que, bueno, lo van a poder adquirir, un nuevo juego, una nueva campaña, una campaña corta, una aventura larga para la llamada de Cazulu, que, bueno, últimamente estamos sacando ya producto oficial, además, consello oficial de la llamada, muy orgullosos de eso. Más orgullosos todavía de contar con Juan como autor, porque, bueno, yo vengo diciendo que es una aventura que nos gusta muchísimo, que está ambientada aquí en España, que la consideramos, pues, un clásico ya. Así que, bueno, muy contentos, muy contentos de poderla sacar. Es una aventura, como digo, ambientada en los años 80, 1986. Y va a tener, si quieres, Juan, yo digo los datos técnicos y eso, y luego ya nos metemos un poco con sinopsis o con la premisa. Va a ser un libro de tapa dura, de tamaño letter y va a tener un precio en tiendas de 39,95. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que entrar en la preventa? Pues vais a tener dos, aunque solo se pueda ver uno, en realidad tres. Uno es un ajuste en el precio, una bajada de precio a 34,95. Otro es el transporte gratuito y el tercero de ellos, que mañana lo tendréis en la web también anunciado, es que vais a poder disfrutar de un Shadow Shot que estará en físico o que podréis disponer de él en físico para los que compren antes del 17 de septiembre. Lo tendréis ahí en la web. Mañana mandamos un mailing para anunciarlo. Y es un Shadow Shot que se llama Perlas ensangrentadas, que también está escrito por el señor Perro, por Juan, y que es una precuela, de hecho, de la aventura principal. Para los que compren después, no os vais a quedar sin él, sino que lo vais a tener en PDF, ¿vale? Pero en físico hasta el 17 de septiembre queremos que todo el mundo disfrute de esta preventa y de estas ventajas y luego estará en PDF. Y el físico se podrá comprar, pero después de la preventa ya estará a un precio más alto. O sea, que si queréis aprovecharlo ahora, que lo tenéis de regalo, pues antes del 17 de septiembre lo podéis comprar. Y bueno, deciros que... Vamos a dejar a Juan que explíquelo un poco, si te parece, Fran, o tú nos preguntas. No sé, yo, si sigues así, Fran, yo te dejo, ¿sabes? Te dejo la batuta. Claro, el modo... Tiene la costumbre, claro, la costumbre, es lo que tiene. Todo el día haciendo podcast, entrevista con gente, pues es lo que tiene. Sí, yo, antes de darle voz a Juan, voy a hacer una pregunta, porque luego se me va a olvidar. Soy así también, ¿vale? Habéis hablado de que vais a regalar una precuela, que es un Shadow Shot, que lo regaláis en físico a la gente que entra en la preventa. Y es una precuela, y pregunto, Juan, ¿precuelas para jugarlo antes de verdad o mola jugarlo después? Que muchas precuelas... Muy buenas. Se puede jugar antes. A ver, primero, es una precuela, pero la historia no está relacionada. Están relacionados, sucede unos años antes, y PNJs, hay PNJs en común, personajes jugadores de la campaña están también aquí. Entonces, ¿se puede jugar antes? Sí, porque no te va a destripar nada de la aventura. Bueno, igual alguna cositilla sobre esos PNJs, pero nada grave. Pero yo creo que se disfruta más jugándolo a posteriori, o se podría disfrutar más, puesto que cuando conozcas a esos PNJs en el Shadow Shot, cuando te encuentres con ellos, ya los conoces, ya sabes quiénes son, ya has tratado con ellos. Igual alguno ya está criando malvas, entonces puede dar ese juego. Pero yo creo que puede ser divertido en ambas formas. También una primera introducción a esos personajes o a esos PNJs, para luego meterte ya en harina en la campaña. Guay. Lo pregunto porque hay precuelas que solo se pueden jugar antes, que las juegas después y la historia real, la historia base, te destripa la precuela. Y otras que es al revés, que como tú bien dices, puede molar mucho jugarlas después porque hay detalles que no has sabido y que luego te van a hacer mucha más gracia cuando reconozcas en la precuela todo eso que habías visto en la aventura. Por eso era la pregunta. Y ahora sí, cuéntanos, preséntanos tu niño, tu obra, si te parece bien. ¿Qué nos encontramos con la reputación del señor Castiñeira? Pues es una aventura para la llamada. Como ha dicho Fran, ambientada en Madrid en los años 80, aunque creo que se podría llevar a cualquier otra ciudad así o gran núcleo urbano con facilidad y moverlo de época ya sí que sería más complicado. Y una forma de definirla muy rápido creo que es lo que Dan Fantástico ha dicho en redes, que es una aventura kinky noir. Es decir, es género negro, bebe mucho de eso, como están creados los personajes o los personajes de los jugadores, incluso la trama, pero mezclado con ese fenómeno kinky que hubo en los finales de los 70, en los 80 y tal. Y todo ello aderezado con los mitos. Es decir, poco a poco los personajes se van a ir metiendo en una red turbia, tanto por lo que está sucediendo como por esos elementos de los mitos que van a ir descubriendo poco a poco y que les harán replantearse si realmente quieren seguir adelante o dejar que todo se vaya a la mierda. Bueno, por ahí está Mr. Dan Tástico diciendo cosas y preguntando cosas ya por el chat. Y hace una pregunta que yo voy a matizar. Años 80 de España, ¿vas a reflejar cosas de las reales? La movida de los 80, etcétera, etcétera, porque lo está ambientando además en Madrid. Está, ¿no? Aunque haya trazos, se robará, ¿no? Sí, de hecho, creo que se apoya bastante en algunos de esos historias de la época, tanto como ha dicho el fenómeno kinky, la depresión que había económica, la droga edición, que tiene una parte bastante importante en la aventura o el estigma del VIH. Y yo creo que sí. Sí. Luego, Mr. Dan Tástico dice Alaska Dinarama, para Perlas Ensangrentadas, sí, la aventura o el Sado Shot, que se llama Perlas Ensangrentadas porque toma de semilla una canción de Alaska, que se llama, que tiene el mismo nombre. Perlas Ensangrentadas, sí. Guay. Siempre que hacemos una ambientación de Tulu, que lo sacamos de sus años para los que fue creado, años 20, y más en su espacio, ¿no? En su zona, que lo llevamos aquí a la España y demás. ¿Cómo difiere de lo que es un clásico juego de Tulu? O sea, ¿qué nos podemos encontrar de diferencia? ¿Por qué moverlo a esta época? ¿Qué es lo que nos va a aportar? Yo creo que es algo que se ha dicho mucho siempre que se juega en la actualidad, por ejemplo, que es que Lockhart escribía sobre lo que él conocía. Es decir, él hablaba, escribía historial de terror en su época y en su tierra. Y siempre que se lleva la actualidad se dice eso, que para qué jugar en los años 20 si puedes jugar en la actualidad, que es lo que conocemos, que es lo que realmente nos puede llevar a ese horror. Pues sucede lo mismo. ¿Por qué lo vas a jugar en los Estados Unidos? Que sí, los conocemos por las películas, las novelas, pero traerlo a España, nuestra tierra, es mucho más cercano. A ver, los 80 no es la actualidad, pero son suficientemente cercanos para que prácticamente todos los conozcamos, porque bien los hayamos vivido o porque los mismos están suficientemente cerca y hemos visto mil cosas sobre ellos. Entonces creo que funciona bastante bien y bueno, ya se verá a ver qué tal, si a la gente le gusta. Pero yo creo que encaja bastante bien en la época, esa España cambiante. La transición ya había acabado, pero todavía estábamos un poco adaptándonos a esas nuevas libertades, a esa nueva forma de vivir. Y en cierto modo coincide un poco con los años 20 de los Estados Unidos, salvando las enormes diferencias, que son más de medio siglo de diferencia, pero sí que tiene puntos en común, yo creo. Es más, posiblemente el grosso de los jugadores de la llamada de Cthulhu, a nivel principal, somos de la generación que nacimos o crecimos en los 80, que eso también quieras que no, pues tiene un atrayente para todos los que, digamos, creo, que a lo mejor yo me equivoco, no tengo un análisis de mercado demográfico de la gente que juega a Cthulhu, pero por lo que yo veo en mi entorno, pues todos somos, pues eso, en torno a los 40, más o menos, ¿no? Rondando los 40, hacia arriba o hacia abajo, por lo tanto, todos hemos nacido, criado, crecido en los años 80 y es una referencia, ¿no? Importante también para nosotros, ¿no? Totalmente, para mí totalmente. Claro, yo soy del 75, un poquito más mayor, pero el rango está ahora entre los 30, bueno, es muy amplio de los 30 a los 50, de los 35 a los 45, podemos decir, a los 47, a los 50, por ahí va. Sí, pero son gente que se han criado al fin y al cabo, que se han criado, que han vivido y que ha sido una referencia, porque además los años 80, como bien decía Juan, que fue la época de la apertura, ¿no? De la España después de la dictadura, de la transición, pues esa apertura ha marcado mucho, o sea, los 90 españoles siguen siendo como una extensión de los 80, siguen siendo, entonces como la movida es la movida de los 80. O sea, ¿dónde está la barrera también en los 80? O sea, quiero decir, en 1990 o duro hasta el 92, 93, o sea, se mezcla un poco, ¿no? Aunque hayas nacido en el 83, pues tú cuando tenías 10 años en el 93, pues se arrastraban muchas cosas de los 80 seguro, ¿no? No hay una barrera, una frontera tan definida, ¿no? Como nos pensamos a veces al decir estas décadas y eso. O sea, que sí, sí. Todo lo tenemos bastante en mente. J. Fran Torres pregunta una cosa, dice, ¿influencias cinematográficas en esta aventura? Sí, sí que he tomado bastante, porque me gusta mucho el género y de época, pues hay tanto historias detectives, cine negro, español, de los 80 no hay mucho. Cabe señalar, por ejemplo, el crack de Garci, que hay tres películas, dos de los años 80 y una que es hace un par de años. Las de antiguas están muy guay, porque es Alfredo Landa el que hace de detective y es sorprende, porque todos recordamos a Alfredo Landa haciendo películas un poco más de humor o de tal, y de repente lo ves de tío serio en una película dura y tal, y están muy chulas. Cine kinky, también han dicho el vaquilla por ahí, todo ese género de cine. Y luego, pues también de series, por ejemplo, de otra película, por ejemplo, que también está un poco relacionada con la época y que puede tocar temas. Por ejemplo, uno de los personajes de la aventura bebe mucho de uno de los protagonistas, es La isla la mínima, que a ver, sucede en Doñana, es decir, no tiene nada que ver el lugar donde sucede, pero sí la época, esa época post-transición con gente todavía arraigada en el franquismo y muchas cosas que ocultar y muchas cosas que no quieren que cambien. De hecho, hemos de decir que en el manual, el último capítulo en manual es una referencia de la época, son 30 y algo de páginas con un repaso a toda la época, desde la política hasta un montón de cosas particulares. Un poco a modo de la piel de toro, de guía de la España de la época, pues aquí también lo tenéis de los años 80. Bastante en profundidad y una cosa que me gustó mucho es el repaso que haces, bastante ameno, pues como uniendo los puntos de donde veníamos y hacia dónde íbamos, ¿no? Con el tema de las fuerzas políticas y el porqué de según qué cosas, de lo que realmente pasó y eso. La verdad es que está muy bien y bastante ameno de leer, ¿no? Que no es una clase de historia y que es pesada. Realmente, yo no sé, estoy un poco condicionado por esa época, porque me gustó ir por esa época sobre todo, porque al vivirla, pues como que recuerdas muchas cosas, ¿no? Entonces, pues te pasa eso. No tendría que no ir a el chat, porque... A ver, estaba leyendo yo también. La paridad que ha soltado. Perdonad, Manu. Así que, bueno, muy recomendable esa parte también, que ya os digo que son 30 páginas, pero que se hace súper ameno y se lee, pues, del tirón. Realmente yo lo leí muy rápido y muy bien. Yo creo que me... Uy, perdón. No, 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 sí, sí. Dime, dime. No sabía si al final lo ibais a querer añadir o no, porque al final es bastante, pero me alegro que lo hayáis dejado y eso me costó un poco el encontrar el punto entre no quiero ser un pesado y dar una chapa aquí, que realmente información sobre la época puedes encontrar en dos sitios, por ejemplo, puedes buscar en Wikipedia, pero quería un poco hablar un poco de todo para recordar, para los que conozcamos la época o los que la hayan vivido, o para servir de semilla para alimentar ese gusanillo. Y si quieren saber más, ya pueden buscar. Hay referencias en el texto y también es muy fácil encontrar información estos días. Y entonces lo que hago es, de forma breve, hablar un poco de todo, un poco de, como ha dicho Fran, de la política, de cómo funcionaban los cuerpos de seguridad de la policía o la Guardia Civil en la época, la delincuencia, la drogadicción, pues así, la cultura, que al final, en el año que es, la movida en Madrid ya estaba de capa caída, pero al final tenía su impacto en la sociedad y pues eso. Una cosa que, bueno, como siempre yo creo que ya he dicho que soy fan de vuestra dirección de arte, ahí siempre hay que agradecer al señor Marlock, Andrés Saez, pero que aquí además viene, por alguien que está por aquí por el chat, me han acompañado de Dan Mr. Dantástico. Joder, qué difícil. Dantástico, es que me lo pones difícil, Dan. Y aquí, o sea, volvéis a otro cambio de tuerca para otro tipo de arte. Yo no sé cuándo se les van a acabar las ideas a vuestros directores de arte, yo creo que ya va quedando menos, ¿sí? No, no creo que se les acaben porque están todo el día viendo referencias, todo el día dándole vueltas a la cabeza y todo el día con cosas absolutamente distintas y con un montón de referencias. Aquí el ilustrador, Kisaba Martínez, pues mira, se desmelena el tío porque es que, bueno, ha sacado cada ilustración. Sí, vamos ahí viéndolas, vamos ahí viéndolas ahora por aquí, este tono cómic. Sí. El tono cómic que fue idea también de Marlock, del director de arte. Y luego se unió Dan, Mr. Dantástico, que ha sido también director de arte en este proyecto porque todo lo que es el diseño de los años 80 y todo eso, es verdad que a partir de las ilustraciones y de una pequeña idea, pues ha sido capaz de hacer esas páginas, ¿no? No sé si enseñas ahora lo estoy viendo, sí. Bueno, tenéis páginas que recuerdan muchísimo la época y ya os digo, la expresividad que tienen los personajes y las ilustraciones de Kisaba, la espectacularidad de un par o tres de escenas que hay en el libro, están brutales. Hay un retrato por ahí y no puedo decir porque se desvalarían cositas de la aventura, pero es fantástico. Y sobre todo las ilustraciones de los personajes. Te miran los personajes y te están diciendo, cuida conmigo, casi todos ellos, porque es una barbaridad. La verdad es que tiene un don. Este chico tiene un don en ilustración y de expresividad, que la verdad es que queda muy bien. Este tono, veis, está realmente algo visto. De hecho, el propio Vástagos de su migración, no veis, pero es que le ha dado tal giro con tramas y con motivos de los 80, que sinceramente creo que queda muy bien. Está, por ejemplo, los nombres y los capítulos hechos con Dimo, con aquellos Dimos que todavía se encuentran por ahí. Yo creo que los lampistas todavía utilizan ese Dimo para marcar los diferenciales de la luz y cosas de estas, pero que eran súper típicos en los 80 y en los 90. Se utilizaba para todo en las oficinas y eso. Las Polaroid, o sea, hay una serie de motivos que realmente recuerdan mucho a esa época. Y era la intención, que se pareciera lo máximo posible. La verdad es que Dan aquí ha trabajado de auténtico lujo y estamos súper contentos con el estilo. Cambia muchísimo. Es una rotura de esquemas al lado de la llamada, pero es que creemos que vale mucho la pena hacer estos diseños y experimentar con ellos. Hay un par de cosas, un par de menciones especiales. Primero a Juan por trabajarse esos diagramas de información sobre la aventura, que es una barbaridad, es una pasada. Estos que vemos por aquí ahora en pantalla, por ejemplo, ¿no? Sí. Ese de ahí es una virguería. Y luego Dan, que le ha dado el lustre, el diseño, que queda estupendamente. Y luego hay otro, que es el típico tablero policial. No es el típico tablero policial. O sea, en pocas comisarías vais a ver un tablero de esas características porque es que es brutal. Ese no está aquí porque no queremos enseñarlo demasiado porque, claro, contiene spoilers y es fácilmente, como están fotos y eso, pues se ven enseguida las relaciones y todo eso y hay mucho spoiler. Ese otro, pues es muy pequeñito, no se leen las letras. Y realmente es brutal. Es brutal el tema del diseño en este libro y, bueno, ahora estamos cerrando ya la maquetación, ya los últimos detallitos y eso, y yo creo que va a quedar muy chulo. 188 páginas de manual que llamamos campaña corta, pero no creo que se escape de las 10 sesiones, entre 8 y 12, calculaba Juan, pues eso. Y conociendo muchísimos grupos y el tema del online y eso, pues se te puede ir a las 14, 16, pero bueno, como mínimo, pues eso, aventura larga o campaña corta que realmente, bueno, pues muy, con muchas ganas de tenerlo impreso, la verdad. Supongo que Juan más que yo incluso, porque yo he visto algunos libros, pero, pero ostras, muchas, muchas ganas, sí, de tenerlo impreso. Bueno, la foto de portada eres tú, Juan, yo pregunto porque el perfil lo das. Y como utilizan fotos y cosas, no, no lo tengo claro, ¿eh? No, 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 que yo sepa no. Bueno, por aquí vemos una cosa importante por lo poco que os he escuchado una vez en el juego, son los personajes, ¿no? Del juego, que por aquí vemos algunos de ellos. No sé si estos son penejotas o son pejotas. Justo esos tres que están en línea son los personajes que se plantea la historia a jugar con ellos, porque la trama se apoya un poco en sus trasfondos para avanzar y, bueno, y hay varias cosas en la historia que usa esos personajes predefinidos. Aún así, en el libro se explica cómo añadir algún personaje extra, porque no todos los grupos son de tres y, aunque yo creo que funciona muy bien con tres, pero se podría añadir otro con algo de trabajo. O cómo generar personajes nuevos, porque hay gente que le da un tirri a los personajes pregenerados y prefiere generarlos. Entonces, con unos apuntes de cómo crearlos para generar esos trasfondos con ciertos detalles de forma que encadenen con la historia, se pueden crear. Entonces, bien, ideas de personajes que encajarían en esta época y en este tipo de historias e ideas de cómo relacionar sus trasfondos con la aventura. Bueno, yo veo, estoy leyendo por encima, los dos primeros son o han sido algún tipo de policía, ¿no? Bueno, brigada político-social, que lo tuvo que dejar cuando llegó el socialismo, es decir, que lo tuve que sortar, y el otro era brigada criminal, ¿vale? Sí, en la policía, antes de ser policía nacional, bueno, hay varios cambios, pero en la época franquista y post-franquista había la brigada de investigación social y la investigación criminal, es decir, los que se ocupaban de delitos y los que se ocupaban de inteligencia, por así decir, o investigaban sobre quién había que detener y demás. Entonces, uno sería, el de la criminal sería lo más conocemos como policía normal y el otro es lo que hacían investigación, era más policía secreta y justo ese personaje es lo que, por desgracia, hemos tenido muchos ejemplos en nuestra historia, o ha habido varios ejemplos de gente que no se tenía la legalidad y que la forma en que investigaban o llevaban a cabo las detenciones y demás no era como debía haber sido. Pero bueno. ¿Podríamos decir que este Jesús Carrasco Zorro es un trasunto de Villarejo? No tanto, porque no tenía tanto poder. Sí que sale algún comisario en la aventura que sí que tiene, hay varios comisarios que sí que se hacen semejan más, en plan de manejan sus comisarías y sus distritos un poco como sus cortijos y se hace lo que ellos dicen y controlan un poco la zona y la gente de forma no del todo legal. Ya sea para bien o para mal, eso ya dependerá de cada PNJ. Pero sí, justo uno de estos comisarios es el que contacta a los tres personajes o a los que sean para investigar un caso. Un caso que le ha llegado y que no puede investigar de forma oficial porque requiere cierta discreción y demás. Entonces, coge a los personajes y los pone en una agencia de detectives que está montando para su jubilación y les plantea que ellos lleven el caso de forma extraoficial, es decir, ajena a la policía, para ayudar a la familia castellera. Y una cuestión curiosa, ¿todos tienen motes? Porque en la época esta era típico que todos tuvieran motes o es algo que a ti te gusta especialmente. A mí me gusta, pero yo creo que sí que en la época y sin ser incluso a día de hoy es muy común el que la gente sea conocida por motes o en la época era muy común e incluso en la policía también la gente solía conocerse por sus motes. O sea que sí. Preguntan por el chat de J. Fran Torres que dice aparte de la ambientación de Madrid de los 80, ¿ocurren eventos históricos reales o es todo pura ficción? Sí, sí que ocurre, de hecho la aventura empieza unos días después de uno de los mayores atentados que hubo en Madrid por ETA y que pusieron un coche bomba al paso de un convoy de la Guardia Civil y unos aspirantes a Guardia Civil, no sé si eran aspirantes o eran que estaban haciendo instrucción, pues murieron no sé si 10, 12 personas. Entonces eso pone la ciudad en un estado de alerta constante hasta aquel momento había sido el atentado más grande cometido por la banda y aunque esos eventos no es la trama principal, no va junto con esos eventos al final sí que afectan en cierta manera a cómo se van a suceder los casos. Es que de verdad, leer el chat por ver si me preguntan es un peligro, es un peligro. Está hoy además Manu sembrado. Sí, sí, bueno, fácil lo que tiene. Dice, en los 80 mis padres me pusieron el mote de la mierda al niño. Está faltado este, la mierda al niño este que está junto, también justo. Bueno, juego, habéis dicho antes unas 10 sesiones de media, 8-12, 10 de media. Si quieres poner la media de 10 estaría bien, pero entre 8 y 12, sí. Pensado tal y como lo tenéis planteado, que luego la gente puede hacer lo que quiera, pero que funciona bien especialmente a un grupo de un director de juego y tres personajes, ¿no? Sí, pero bueno, en mi opinión se van a quedar en la época jugando bastantes más aventuras, pero bueno, eso lo veremos cuando sigan jugando, porque realmente es que es muy atractivo. Lo que pasa es la trama y esa estará resuelta, pero vamos. Te va a dar juego, ¿no? Personajes y demás te van a dar juego para querer seguir jugando, ¿no? Bueno, yo creo que por mí la presentación está. Yo no sé si queréis contarme, Frank, algún detalle que es importante, o Juan, de la aventura. Aparte, bueno, pues repetimos, aparte de la aventura, esa ambientación que tiene esa parte final del manual con esa ambientación. Alguien preguntaba por ahí si ese esquema era un esquema o era una constelación. Es un esquema, yo supongo que es un esquema de escenas y cosas, supongo, por lo que puedo ver aquí, ¿no? Escenas principales, flotantes, etcétera, ¿no? Y bueno, por aquí dice, pregunta, ¿alguna banda sonora recomendada? No sé si pondréis o subiréis algo. Sí, siempre, bueno, solemos hacerlo. Eso Joaquín, nuestro compañero, ya sabes que se le da muy bien este tema de la música. Y normalmente monta alguna cosita y vamos para la ocasión, va a ser segurísimo. Tenemos que subir algo ahí en YouTube que tengáis una lista de pistas y a ver si hacemos alguna lista también de Spotify que privadamente puedan utilizar. No se podrá subir a YouTube pero podrá emitirla, pero para las partidas privadas seguro que es interesante porque por temazos en los 80 no va a ser, va a tener ahí un montón. El peligro de esas canciones en el rol, si me permitís que me salga un poco de la presentación, es que son tan, tan identificables que, ostras, que cuesta meterse. Sí, porque aquella época no son canciones que te valgan de fondo, de ambiente y demás. No, las cantas, como te las pongas, las cantas a cantar. Lo bueno es que creo que hay suficientes escenas diferentes para te tocar un poco todos los géneros porque en la época, ahora pensas en los 80 y piensas en música de la movida, Alaska, o han dicho Parálisis Permanente, etc. Pero en los 80 había mucho rock o pop rock, tanto español como internacional, que estaba llegando, estaban Bowie, Google, todos estos. Y así también como música española, mucho más costumbrista que también estaba... Perdona, dale. Que te digo, en temas de corrupción España y demás, meter una pantoja, pues siempre mola. Siempre mola. El comisario y la música de fondo, ¿no? Sí, sí. Pues mira, si quieres sí que comento una cosa que me parece importante. Juan, bueno, no es que haya insistido mucho, pero nos ha dicho varias veces que quería mantener los mitos, no en un segundo plano, sino que no hagamos spoilers, demasiados spoilers. Consideras que, pues eso, intentad no ver demasiadas cosas, porque es verdad que vas a desvelar las cosas que las disfrutas más en partida. Yo si me permites, pues bueno, la estructura de la aventura o cómo está estructurado el libro, mejor dicho. Hay un apartado que es la historia hasta ahora, te explica un poco los antecedentes, tenéis el prólogo y luego los tres actos, que en realidad al acto 3 se le ha cambiado el nombre precisamente para eso. Para que ojeando el libro, pasando por encima y todo eso, que no te espoile el tema del primigenio, de la criatura o de los mitos que tienen que ver con esta aventura. Y después de estos tres actos, que es donde está el grueso de la aventura y eso, luego tienes las aventuras adicionales para el guardián, que tienes la cronología, el dramatis personal, que son la presentación de los tres, es que hay 30 personajes no jugadores, que tienes unos cuantos ahí para poder. Yo me acuerdo siempre cuando veo esta cantidad de las máscaras de Nerlatotep y dices, pues no tendrá 30 sesiones la campaña, pero con 30 personajes vas a tener faena. O sea, vas a tener juego, mejor dicho, ¿no? O sea, dicho con más propiedad, vas a tener mucho juego para poder interpretarlos. Y luego tenéis otro apéndice para jugarlo con historias alternativas. O sea, se dan consejos a la aventura para jugarlo con más un tono pulp o convertirla en una historia de género negro sin ningún elemento sobrenatural. Que eso hay mucha gente que también le gusta. Porque no es el primero ni el segundo, que está ya un poco saturado de Tulu y dice, bueno, pues me lo compro, pero lo puedo jugar o lo voy a jugar como jugador, lo puedo jugar como género negro. No necesitas jugarlo con un trasfondo de primigenio detrás. O sea, que eso sí que me parece reseñable también, ¿no? Que Juan ha hecho un esfuerzo para hacer una obra que realmente tengas de todo y que está todo súper ligado. Bueno, ya veréis las ayudas, ya veréis las escenas, cómo se conectan con el resto, las pistas que te da y todo eso. No te pierdas. O sea, que es un trabajo fantástico. Muy contentos, de verdad. ¿Han desvelado el título de lo que era el acto 3 antiguo? ¿Han desvelado? Aquí en el chat. Que es un nivolánico 8 cuartos. Ah, tío, tío. Digo, venga, ya no me lo creo. Estoy aquí diciendo que tron. Sí, queríamos llamar a la campaña los churumbeles de Subnigurat, pero no quedaba bien. Bueno, la palabra churumbel, España, ambientación, queda bien, ¿eh? Pues lo que ha dicho Fran, yo creo que como una historia, es principalmente una historia de género negro, con los mitos de por medio y como tal hay muchas mentiras, personajes no jugadores que te están mintiendo y tú sabes que te están mintiendo y muchas capas de esa cebolla que se van a ir desvelando. Entonces, yo creo que desvelar o hacer desvelar sobre eso, a ver, pues he tratado de que si tú ojeas el libro, porque siempre cuando ves el libro siempre quieres mirarlo, que de una pasada, evidentemente si lo lees pues te vas a enterar o si echas más detalle, pero de una pasada no vieras nada que dijeras, hostia, aunque luego si vas hacia, hay algunas ilustraciones que las ves y ya lo dices, pues claro, esto es Cthulhu, pues es Cthulhu, no hay más. Pero sí, yo creo que tanto con la trama como con los elementos de los mitos, que a mi parecer es muy divertido ir descubriendo cómo de pronto aparecen y decir, anda, claro, ahora es. Por eso era esto, ligar cosas. Bueno, pues yo si os parece, hacemos una recapitulación final, ¿vale? del libro, que lo tenéis en preventa. Fran, repíteme, está en preventa ya hasta el 24 de septiembre. Hasta el 24 de septiembre, a las 12 de la noche, se acaba el periodo de preventa con un precio rebajado de 34,95 y que hasta el 17 de septiembre, una semana antes, hasta el viernes 17, si lo compras, os lleváis en físico también un Shadow Shot exclusivo, o sea, luego lo tendréis en PDF, pero hasta el 17 de septiembre os regalamos el Shadow Shot en físico, ¿vale? Bueno, ya se podrá comprar en la web, un poquito más caro. Pues un libro de 188 páginas a color, tamaño letter y en tapa dura, que gusta mucho también a mucha gente. Me río por una broma interna que tenemos del grupo. Así que, bueno, un señor libro. Esperamos que quede bien y, bueno, el autor, pues ya lo sabéis, Juan Vera, el ilustrador Kisama Martínez, la dirección de arte de Andrés Saez Marlock y de Dan Mister Dantástico, y para la llamada de Cazulu en su séptima edición, en la última edición, o sea, la aventura oficial. Bueno, pues si os parece a todos los que estáis en directo, quedaros por aquí, nos vayáis. Y los que nos estáis viendo en diferido, deciros, veniros a los directos, porque los directos, aparte de vernos, de participar en el chat, con este buen rollo que tenemos siempre en el chat y esta fantástica gente que tenemos por aquí, y poder hacer preguntas a los autores, a los editores y demás, también podéis ganar premios, que es lo que vamos a hacer ahora, pero con la gente que tenemos en directo. Los que nos estéis viendo en diferido, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Juan. Y hasta la próxima.